En la calle 3 de agosto y privada 3 de agosto de la colonia Tierra y Libertad, los agentes de la unidad 2059 de la Dirección Municipal de Seguridad Pública arrestaron a Emanuel González Soto, de 29 años, mismo que llegó a su domicilio en la madrugada e insultó física y verbalmente a su cónyuge, así como a los demás miembros de la familia. Tras estar bajo caución en los separos de la estación sur, el médico en turno dictaminó que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Según el expediente del certificado médico número 12973, así que la parte afectada pidió que fuera puesto a disposición de la autoridad donde el juez de control de la Fiscalía General del Estado de Durango abrió carpeta de investigación.